Lo mejor, que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan libremente sobre sus autoridades, que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente y que no se les esté hostigando, que se deje a los ciudadanos, que decidan, que ellos voten por el partido, por el candidato, que consideren más conveniente, que haya elecciones limpias, libres. Eso es lo que yo considero. Y que si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto, que es de todos, para favorecer a un partido, a un candidato, pues que se proceda legalmente. Para eso es la fiscalía contra delitos electorales, que se hagan denuncias y que esta fiscalía actúe. Bueno, vamos a estar presenciando una situación de denuncias, porque ya vienen las elecciones y cuando se vaya acercando la elección federal presidencial, lo mismo, porque así es.